Bueno Miguel, soy de San Miguel, acá está tu Sharp Pum, que lo hicimos PSP, está inflado con 150 bar, porque no tengo más en la escuba, pero lo vamos a probar ahí con Apolo 18, para que veas más o menos la velocidad que está tirando el rifle ahora, vamos a cargar, esto va con munición y acá, pero no tengo munición, así que vamos a poner un balín, vamos a ver que hace, con el balín, va, primer disparo, con 150 bar, 8.75, obviamente que se infla a 250, vamos a hacer otro disparo más para que veas, esto se infla a 250 bar, ahí vamos a poner otro balín, 18, va, 8.40 Bueno Miguel, acá está tu rifle, ya lo dejamos todo listo, lo podés venir a retirar cuando quieras, lo restauramos, lo hicimos PSP, lo pusimos anilla, todo nuevo, gracias por confiar en nosotros, es el suscriptor de nosotros de YouTube y de Instagram, así que nos vemos, gracias. Gracias. Gracias.